Muy buenos días a todos. Va a ser muy difícil emular el tono, la soltura y la profesionalidad de Joaquín, pero yo voy a intentar por lo menos que sea amena esta primera charla a primera hora de la mañana. Y sin más, lo que me gustaría, yo sabía que el recibir el premio iba a tener alguna servidumbre, esta es una de ellas, es el tener que continuar no solamente en el corazón, sino también prestando algún tipo de servicio a mis amigos y compañeros del Centro Cristológico Nacional. Sin más, me gustaría presentar realmente los artífices de esta gestión, de lo que es el esquema nacional de seguridad, lo que es la regulación y el grado de madurez que ha obtenido durante estos años. Entonces, sin más, quiero presentar a Miguel Ángel Amutio, que es director de Planificación y Coordinación de la Ciberseguridad en la Secretaría General de Administración Digital. Para mí es un referente en lo que es el esquema nacional de seguridad, sobre todo en su desarrollo, y además tiene la responsabilidad de dirección del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado. Por favor. Uy, se me ha escapado. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que, bueno, los ponentes son todos muy conocidos de todos nosotros. El siguiente es José Antonio Mañas, que también tiene el honor de haber compartido el primer premio del Centro Cristológico Nacional a la trayectoria profesional en favor de la ciberseguridad en el mismo año. Además es ingeniero de telecomunicaciones, es catedrático de la universidad, y todo un referente en la parte tecnológica que conlleva alguna de las medidas técnicas del esquema. Por favor. Carlos Galán también es asesor del Centro Cristológico Nacional, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y es premio del Centro Cristológico Nacional en reconocimiento a su labor para hacer que el esquema nacional de seguridad fuera un estándar de referencia. Y por último, mi compañero, Pablo López, que ya ha sufrido alguna charla en estas jornadas, en el día de ayer y antes de ayer, y es el jefe del área de la normativa y servicios de ciberseguridad. Por favor, Pablo. Bueno, todos sabemos que estamos asistiendo a un cambio de paradigma y la dificultad es pasar de en los últimos 10 años de redes mucho más cerradas a lo que son ahora la hiperconectividad, de silos de información en diferentes entidades a lo que serían los macrodatos, la inteligencia artificial, lo que sería la gestión de esa información. También estamos evolucionando en cuanto al sistema de conexión e incluso para otro tipo de organizaciones o de informaciones más clasificadas cambiar el paradigma de la necesidad de conocer, de alguna forma, la responsabilidad de compartir entre usuarios que estén autorizados. Todos ellos son retos y de alguna forma me gustaría saber si este tipo de filosofía se aplica al nuevo Real Decreto. Entonces, mi primera pregunta, Miguel Ángel, si me lo permites, es eso. Llevamos más de 10 años, creo que son 11 ya, desde la primera publicación del Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad y sí me gustaría, que por cierto, yo siempre digo, esquema nacional de seguridad de las tecnologías TIC, porque si no hay gente como la policía municipal de algún ayuntamiento que te llama si él tiene que rellenar el informe nacional. Y al pobre, pues le tienes que decir que se refiere sobre todo a lo que son sistemas de comunicación, las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero sí me gustaría, Miguel Ángel, si te parece, ¿qué consideras relevante en cuanto a la madurez del esquema y qué tres aspectos o más tú destacarías del nuevo Real Decreto que está a punto de publicarse? Bueno, vamos a empezar por la madurez. Y en relación con la madurez aportaríamos un hecho y un desafío. El primer hecho es el esquema nacional de seguridad como resultado de un esfuerzo colectivo en su desarrollo, en su evolución y en su implantación y aplicación, pues nos proporciona un planteamiento común de principios, de requisitos, de medidas, de mecanismos de reacción ante incidentes, de mecanismos de conformidad y de movilización, que está ceñido a los requisitos y necesidades del sector público y, sobre todo, perfectamente adaptado e integrado con el marco legal hoy en día relativo a la administración digital. Y que, además, al hilo de lo que comentabas, tuvo la voluntad de integrar a todos los elementos humanos, organizativos, técnicos y materiales, los directamente implicados y sus responsables para poder lograr los objetivos previstos. Eso en términos de madurez. Y en términos del desafío que apuntaba, pues tenemos el desafío que viene recogiéndose en las sucesivas estrategias de ciberseguridad y, especialmente, en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, que habla de la plena implantación del NS. Porque, como observamos en el día a día, y va a decir que sufren los equipos de CCN que se desplazan in situ a atender los incidentes, se descubre que esa plena aplicación nos haría más robustos y con unas mejores condiciones, vamos a decir, de defensa en el escenario de ciberamenazas y de ciberataques. Ahí, pues la verdad es que el gran reto, ese gran desafío, es demostrar esa plena implantación mediante la certificación de la conformidad. Un reto que tenemos todos. Que en las empresas se ha tomado también muy en serio todo lo que son los proveedores de soluciones y de servicios y que las entidades, bueno, pues tenemos que afrontar. En relación con las novedades del nuevo esquema y para lanzar vectores que luego Carlos, Pepe y Pablo desarrollarán, pues diría tres cosas y dos más de propaganda. La primera es la gran cuestión, la gran novedad es que se ha ordenado minuciosamente el ámbito de aplicación sincronizado con la ley 40 para abarcar a todo el sector público, para incluir los sistemas que tratan la información clasificada, los proveedores que prestan servicios o proveen soluciones a las entidades del sector público, para incluir también las referencias que proceden y las exigencias en los pliegos de prescripciones técnicas y la relación con el ámbito de la protección de datos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que hemos hecho una revisión minuciosa de principios, requisitos y medidas para adaptarlas a lo que es el escenario de necesidades y de tendencias en ciberseguridad. Con novedades que comentarán a continuación y bueno, para alinearlo con todas las tendencias. Este estaba pensando ahora en la nueva familia de servicios en la nube que además está pensada en relación con el escenario europeo y del Cyber Security Act, etcétera, para que encajen perfectamente todas las piezas. Se ha hecho una codificación también de los requisitos y de los refuerzos. La tercera cosa es que también se ha ordenado toda la parte de respuesta a incidentes, atendiendo a la madurez hoy en día y que todo lo que hemos avanzado durante la década, también el Real Decreto de Ley 12 de 2018 y su desarrollo el 43, todo lo que tiene que ver con la directiva NIS y toda la experiencia que hemos tenido en atender incidentes y recuperarnos en el ámbito de la administración. Hay algún elemento adicional también que es la nueva figura de los perfiles de protección específicos, porque bueno, esto tiene que ser para todos, pero hay colectivos, entidades locales, universidades, servicios en la nube, etcétera. Entonces, estas serían principalmente las grandes cuestiones que ahora Carlos, Pepe y Pablo seguramente desarrollarán. Pues muchísimas gracias. Sin más, yo le preguntaría de alguna forma a José Antonio Mañas que yo creo que este año y también el pasado ha sido acreedor a lo que es un aumento exponencial del teletrabajo, de la videoconferencia, con una excelente acogida incluso respecto a la conciliación familiar. Ha sido una época muy dura, de la cual estamos afortunadamente saliendo. No me gustaría. Me gustaría preguntarte, José Antonio, desde el punto de vista de análisis del riesgo, ¿ha evolucionado cómo evolucionar el esquema para dar respuesta precisamente a eso, a lo que es el trabajo de movilidad, a lo que es el teletrabajo, a lo que es el empleo de la nube en el nuevo mundo que estamos súper hiperconectados? Bueno, ¿se oye así razonablemente? Bien. Pues no sé cuál es la respuesta precisa a eso. Una de las cosas que siempre hemos destacado mucho en el esquema es lo que llamamos la protección integral, o lo que a veces se llama... Tengo doble micrófono, ¿verdad? No lo sé, bueno, me autoigo yo. O estamos todos protegidos o esto es una tontería. Cuando se habla mucho de teletrabajo se pone mucho énfasis en el punto de entrada, la conexión, que también hay que protegerla, pero creo que ya a estas alturas nadie piensa que un sistema de información es como Madrid en el siglo XII, que pones la policía en las puertas y controlas quién entra y quién sale. Hay quien dice que es muy poroso, quien dice que es muy líquido, yo pienso más bien que es muy gaseoso. Tú pones a los empleados en casa y la cosa se empieza a extender, a extender, la casa, los vecinos, el jardín, la piscina, los sitios donde estamos, una cosa un poquito complicada. Entonces, yo creo que en eso hay que tener una visión como muy integral de lo que estamos haciendo. Creo que el esquema nacional de seguridad se ajusta a eso, como todas las normas internacionales, porque vamos a ser siempre muy coherentes con todo el mundo para ponerse ahí. Respecto al tema del teletrabajo, yo creo que si hay que decir cosas muy concretitas, yo concretaría en tres, que siempre son prevenir, detectar y luego reaccionar aquello. Y para todo hay que estar preparado. Si te pillan e improvisas, eso es un tiro en el pie, seguro. Los malos no improvisan tanto y en todo caso si pierden es su problema. El mío es que si improviso y pierdo, tengo un problema como bastante serio conmigo. Y dentro de la parte de prevención, quizá quisiera destacar tres y al final quiero llevaros a decir una cosa que creo que es importante. Una de las cosas importantes de prevención es el tema del doble factor, que ha dado muchas latas por todos los sitios. Hemos dudado muchísimo tiempo si lo metíamos o no lo metíamos. Supongo que lo percibís, que el esquema nacional de seguridad es un ejercicio de proporcionalidad. Que si categoría alta, no, esto es barato. Categoría media, hostia, es que lo puede hacer cualquiera. Categoría baja. Y ahora el doble factor ya lo tenemos por todos los sitios. La segunda cosa que me parece importante es la parte de formación de la gente. Eso de que te vas a tu casa y lo haces allí, me parece un poco friki, la verdad. Y luego se dice, no, es que hay una política. Esa política la gente la entiende, la ley la aplica. Hay unos procedimientos de operatividad. Y eso es formar a la gente para que estés en tu casa por unas condiciones razonables. Porque tu trabajo es otro. El tuyo no es ser un experto en seguridad. Tenemos que estar ahí. Y luego el tercero que me parece importante es la parte de política de parcheado de los sistemas. Que ya tiene capítulo específico dentro del esquema. Y dentro del parcheado de los sistemas, mantener los sistemas al día y no dar ventanas de oportunidad al atacante, ha aparecido una cosa dentro de lo que los ingleses llaman el software bill of components, el software bill of materials, que aquí le hemos llamado la lista de componentes, que es tener un conocimiento detallado de qué hay en cada programa que está ejecutando. Qué forma parte de las librerías de construcción, qué forma parte de las librerías dinámicas y qué forma parte de lo que es el framework de ejecución. Creemos que esto nos va a permitir unas actividades preventivas de ir parcheando con conocimiento y no llevarnos sorpresas y caso de que haya algún problema, tener una capacidad de reacción muy enfocada a lo que estamos haciendo sin ponernos a descubrir el último día. Supongo que la lista de componentes software es una cosa que vamos a escuchar mucho en los próximos días. Estamos, creo, perfectamente alineados con los americanos, la orden, ya lo has citado tú, la orden de Biden, del presidente Biden, que lo ha impuesto dentro de Estados Unidos, lo ha impuesto, nos dejamos de bromas y ya está. Cosa que, si me puedo enrollar todavía 30 segundos más, todo el mundo recuerda lo de la colza, ¿verdad?, aquello. A partir de la colza en España se implantó la trazabilidad de alimentos. Con la salud de la gente no se juega. Pues creo que estamos haciendo algo un poquito similar. No ha sido tan dramático como aquella cosa de la colza y los aceites que estaban fuera de control del circuito, pero ahora tendremos un conocimiento, una trazabilidad del software que está ejecutando. Lo que en términos más colocales se llama saber quién vece la cuna. Un poquito más. Pues Antonio, yo quería hacerte una segunda pregunta que para mí es la del millón y es de alguna forma cómo es de difícil el cumplir el nuevo esquema o qué es lo que va a aportar a los sufridores del esquema. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo porque el esquema, digamos, no sea muy difícil de implementar. Hay que poner unos dineros, tenemos unas métricas, por cierto, que todos los sabemos vamos recolectando, de cuánto esfuerzo se dedica esto, de cuánto dinero nos cuesta, de dónde estamos y el año que viene vamos a tener unas métricas que nos van a decir cuánto nos ha costado de más el hecho de este delta del esquema nacional de seguridad. Mi cálculo, para una categoría media es que andará por el 10%, dudo que pase de un 15% de incremento de esfuerzo y eso para hacer el delta. Luego la parte de mantenimiento se mantiene en un nivel más sencillito. O sea, creo que no debe ser una cosa dramática. Nos hemos puesto al día, hemos introducido muchas más cosas para equilibrar mucho más los aspectos de prevención, detección y corrección. Se pone mucho énfasis en los temas de monitorización continua, tanto del sistema, de los parches como la evolución de la amenaza. Procuramos que nadie se olvide que cada vez que te proteges de una cosa el enemigo inventa otra. No se dice el enemigo, el adversario, ¿no? Ha inventado otra cosa. Entonces, cuando ponemos esta medida aparece la otra o haces un seguimiento y sabes dónde estás o nos hemos perdido. ¿Y qué mejoras tendremos? Bueno, yo no sé muy bien. Al final lo mediremos en las métricas también. Tendremos una resolución de incidentes. Una de las métricas que medimos muchos y hay un informe del centro sistemático, los T50, T90, el índice de madurez, el índice de tal. Bueno, vamos a centraros en la parte de los incidentes. Yo creo que la respuesta a los incidentes y vuelvo a mi lista de componentes software va a mejorar significativamente en la parte de este descubrimiento qué ha pasado y dónde aplicamos para hacer cirugía. Creo que se dice corregir esto, coger el otro y rápidamente ponemos para que aquellos que no han sido capaces de prevenir sí por lo menos tengamos un mecanismo de curar de prisa. Entonces, yo espero un aumento marginal pero significativo en el grado de seguridad de las administraciones que se tiene que medir porque los incidentes, bueno, ojalá haya menos pero sobre todo que se resuelvan más de prisa y que tengamos un esfuerzo que esté comedido con aquello. Muchísimas gracias, José Antonio. Carlos, Europa siempre destaca de alguna manera por una legislación muy vanguardista respecto a la protección de la privacidad, de los derechos de los ciudadanos. ¿Consideras que la aplicación del esquema nacional de seguridad precisamente también a la protección de datos de carácter personal en España ha supuesto una mejora, ha supuesto de alguna forma un salto cualitativo con respecto a la legislación anterior? Sí, sí, José Antonio, sin duda, sí. Una de las cosas que hemos hecho o que hemos pretendido hacer en este nuevo esquema nacional de seguridad es acomodar la legislación que teníamos, que hemos venido teniendo durante estos 10 años, estos 11 años, desde que salió originariamente el primer esquema nacional de seguridad. Y han sucedido desde el punto de vista jurídico muchas cosas, no solamente en España, sino en Europa. Ha aparecido la estrategia de ciberseguridad europea, ha aparecido, se han publicado dos estrategias de ciberseguridad nacionales que necesariamente ha tenido que recoger el nuevo esquema nacional de seguridad en su articulado y en su concepción. Pero aparte de eso, ha habido directivas, ha habido regulación europea, pienso ahora en la directiva NIS, que como sabéis está en remodelación en estos momentos, se ha tenido en cuenta esa nueva remodelación en el nuevo esquema nacional de seguridad, apareció el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, y apareció como desarrollo, como matización en nuestra legislación, nuestra vigente Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Y esto es especialmente importante, como decías, José Antonio, para todos nosotros, los que estamos aquí, porque la disposición adicional, primera, de esa Ley Orgánica de Protección de Datos, de nuestra vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, confiere, nada menos que al NS, la capacidad para imponer, para adoptar las medidas de seguridad tendentes a garantizar la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de los datos personales. Entonces, esto parece algo excepcional, nos parece que es claramente un refuerzo del esquema nacional de seguridad. No significa esto, naturalmente, que cumpliendo el esquema nacional de seguridad se cumpla lo dispuesto en el RGPD, porque hay cuestiones que el esquema nacional de seguridad no trata, como todas aquellas medidas de naturaleza organizativa que exige el RGPD, como la existencia de un delegado de Protección de Datos, en su caso, o el registro de actividades de tratamiento, etcétera. Pero todas las medidas tecnológicas tendentes a asegurar la disponibilidad, la integridad y la confidencia están, son las del NS y eso nos da un margen de actividad extraordinario. Luego, por otro lado, y lo ha dicho antes Miguel Ángel Amutio también, hemos tenido en cuenta algo muy importante y es que el esquema nacional de seguridad nace y se mueve y se desarrolla en ambiente público, en ambiente público, ya sea porque tenga que ser obligadamente aplicado por las entidades del sector público, sino además también porque es de obligado cumplimiento para todas las entidades privadas que prestan servicios al sector público cuando esos servicios forman parte de las competencias públicas. Y en ese sentido hemos tenido, hemos recogido todo lo dispuesto en las leyes 39 y 40 de 2015 y en su reglamento de desarrollo del uso de medios electrónicos. Es decir, en definitiva, lo que pretendo decir es que hemos recogido afortunadamente, yo creo que con éxito, toda la legislación europea en la materia y eso convierte a nuestro esquema nacional de seguridad, los que me conocéis sabéis que lo digo con frecuencia y ahora lo voy a decir una vez más, en el mejor esquema de seguridad de Europa en estos momentos. De lo cual, todos nosotros, porque todos vosotros habéis participado en ello, tenemos que sentirnos extraordinariamente orgullosos en beneficio de nuestros destinatarios o de los destinatarios finales del esquema que son los ciudadanos que tienen que encontrar unos servicios seguros y el tratamiento de una información de manera segura. Muchísimas gracias. Casi me has contestado a la segunda pregunta era que qué tipo o qué legislación habíamos tenido en cuenta precisamente a la hora de confeccionar, de actualizar el Real Decreto. Creo que también me has contestado. Pablo, te toca el último pero no por ello el menos caracterizado. Creo que también desde el punto de vista del Centro de Cristología Nacional has tenido un área de responsabilidad precisamente de normativa para poder integrar a tantas sensibilidades y está fallando. Y lo que quería de alguna forma preguntarte es que en este Real Decreto hay una novedad desde mi punto de vista muy interesante que es el tratamiento de la información clasificada. Entonces, ¿cómo ves o cómo plantearías o cuál es el reto de también integrar el esquema nacional de seguridad también en este ámbito de aplicación? Porque es novedoso, porque algunas organizaciones ya estaban cumpliendo con el esquema nacional de seguridad y siempre reclamaban qué medidas complementarias son necesarias implantar si yo ya tengo este nivel de cualificación o de madurez en mi sistema TIC para de alguna forma cumplir también con otra normativa que pueda ser de la pertenencia de España a organizaciones internacionales. Entonces, de alguna forma ¿cómo estáis pensando en resolver y si este es un reto más o es aplicar la normativa general con otro criterio? Pablo, por favor. Pues, José Antonio, muchas gracias sobre todo por la presentación y ya sabes el aprecio que te tengo porque para mí es como un referente en todo esto. para responder a esa pregunta no es fácil pero yo creo que el reto es intentar aterrizar lo que es el esquema nacional de seguridad que como ha dicho Miguel Ángel como ha dicho José Antonio como ha dicho Carlos es hacerlo viable es hacerlo práctico es decir podemos hacer el mejor articulado podemos hacer las mejores medidas pero al final el real decreto no se puede quedar en un real decreto el real decreto es algo que hace viable que hace práctico que hace posible el que la implementación de seguridad se adapte a diferentes ecosistemas como puede ser de sistemas clasificados es decir al final para responder a tu pregunta con el NS vamos a tener un marco de referencia un marco de referencia que te va a permitir adaptarte a cualquier medio a cualquier ecosistema a cualquier tipo de problema que suponga la implementación de seguridad en función pues de un grado de clasificación de manejar una información sensible o que pueda ser consumida ese servicio o manejar esa información en cualquier tipo de sistema de la administración pública la aproximación va a ser diferente claro que sí que va a ser diferente porque también hacía falta una aproximación diferente pero con un marco de referencia que te lo permite aquí por ejemplo en el caso de sistemas clasificados el concepto de coderes post lo vamos a dejar de lado no porque no sea válido sino porque necesitaba una evolución vamos a hablar de qué documentación de seguridad declaración de aplicabilidad de marco normativo vamos a hablar también de responsabilidad compartida esto es importante porque impacta hasta hace poco cuando alguien quería manejar información clasificada de un grado de clasificación determinado que lo que hacíamos poníamos a fuego unos requisitos lo que te pedían al centro de criptología nacional a la oficina nacional de seguridad a la autoridad competente nos pidieron unos requisitos y eran requisitos a fuego eso ha cambiado ahora no se van a pedir requisitos a fuego ahora lo que se va a establecer es una línea base de seguridad que te permite a partir de un NS medio lo que se considere el adaptarte a un ecosistema que va a manejar información sensible que va a manejar información con un grado de difusión limitada confidencial reservado secreto pero aquí va a haber una responsabilidad compartida ¿por qué? porque tanto la autoridad que maneja esa información como la autoridad competente van a validar un riesgo residual es decir cuando antiguamente o según el procedimiento antiguo llegaba una entidad y te pedía ¿cómo puedo manejar información de un grado de clasificación determinado? teníamos unas guías o le decíamos qué requisitos teníamos que tener ahora no va a ser así ahora directamente va a tener que hacer un análisis de riesgos mejor dicho una categorización va a analizar o va a valorar esos servicios para categorizar esos sistemas y en función de esa categorización vamos a tener una declaración de aplicabilidad que se va a adaptar al grado de información de clasificación de esa información que va a manejar y que luego va a permitir que se adapte y que luego va a tener que firmar es decir firmar esa responsabilidad de que asume ese riesgo y que luego va a ser validado por la autoridad competente para decir que lo que está diciendo lo que está pidiendo lo que está implementando atiende a las razones de ese riesgo residual que no va a poner en riesgo a la entidad más allá de lo necesario es decir la aproximación va a ser totalmente diferente pero porque los tiempos cambian y porque el NS ha venido para quedarse pero no como real decreto con unos articulados y unas medidas de seguridad que lo desarrollan sino como algo viable práctico posible que hace que los sistemas clasificados o cualquier sistema puedan implementar ciberseguridad de acuerdo o adaptado tanto al riesgo a la amenaza como las posibilidades de madurez de los sistemas ese es el gran reto aterrizar lo que estos señores han pensado y que nosotros estamos intentando llevar a la práctica Muchísimas gracias Pablo bueno todavía tenemos un tiempo para alguna pregunta que igual me gustaría conocer desde vuestro punto de vista particular el nuevo esquema la proyección que tiene ese nuevo esquema en lo que sería en el ámbito en el ámbito internacional y si esa proyección o esa estandarización o equivalencia entre otras normas como pueden ser las ISO nos permitiría que el cumplimiento que nos exige Europa para algunas entidades como pueden ser los pagos o como pueden ser los fondos que por ejemplo en el ámbito de la agricultura si también este esquema se puede codear de tú a tú con esa normativa y en qué casos nos faltaría algo o en qué casos consideramos sinceramente que sobrepasa digamos el espectro la visión integral de la forma de aproximar la seguridad de los sistemas TIC bueno para dar para dar contexto introduzco el tema y luego ya cedo la palabra a José Antonio a Carlos y a Pablo para que haya un poco de información de fondo hay hacía referencia al ámbito de agricultura hay los organismos pagadores bueno pues para ese tipo de colectivos hemos hecho unos trabajos que era ver cómo las entidades que han seguido el camino del esquema nacional de seguridad podrían responder a exigencias relativas a la 27001 y a la inversa entidades que han ido por el camino de la 27001 cómo pueden responder a las exigencias del esquema nacional de seguridad aquí hemos tenido con Europa un diálogo intenso que fructificó con un instrumento del reglamento OIDAS en el cual en relación con los nodos se admite la conformidad con normas internacionales o el cumplimiento de la legislación nacional para digamos asegurarnos de la conformidad por la vía del cumplimiento del esquema nacional de seguridad y eso lo hemos trasladado en su día a la comisión de que esa fórmula que ya estaba escrita en un acto comunitario pues se extendiera a otros sectores entre medias ha llegado el Cyber Security Act y toda la parte de los esquemas de certificación y ahí estamos haciendo también un trabajo que dejo a Pablo que lo amplíe Ahí fundamentalmente lo que se está haciendo es hemos sido hemos sido capaces de ser un referente en lo que hemos hecho con más de 10 años de experiencia que incluso a nivel europeo lo valoran positivamente es decir una de las cosas que yo creo que hemos hecho en España y por eso estamos en esa escala como referente es porque nos hemos adelantado es decir hemos sido capaces de prever determinadas implementaciones medidas y marcos normativos que irían respuesta antes que algunos países en Europa y eso es lo que hemos hecho con el esquema nacional de seguridad que nos ha permitido proponer hace poco un esquema de ciberseguridad europeo que realmente no se quede simplemente en un esquema para la CSA o para la ciberseguridad sino que sea un framework que permita la gestión de la ciberseguridad y que permita implementarlo hay muchos países en Europa que no tienen esto no solamente no tienen sino que no lo vislumbran en su radar y nosotros hemos sido capaces de llevar 11 años desarrollando un esquema que tiene sentido que hace viable y que permite que las entidades con pocos recursos que son donde más nos tenemos que fijar permitan implementar ciberseguridad ese ha sido el reto y yo creo que lo estamos consiguiendo Muchas gracias Pablo No sé si tenemos alguna pregunta Joaquín te cedo Lo primero que hay que destacar es que ha sido un lujazo escucharos a los cinco han llegado un montón de preguntas algunas las habéis ido respondiendo a lo largo de la charla pero voy a rescatar dos más Dice lo siguiente ¿Ha avanzado el ENS en entornos críticos y con alta presencia de OT? Ejemplo abastecimiento eléctrico gas agua ¿Quién se atreve Carlos? ¿José Antonio? José Antonio He tocado A ver Estábamos hablando de IT-OT En general pensamos que en la parte OT hay que aplicar las medidas de IT pero tienen algunas singularidades importantes hemos introducido en el ENS una cosa que antes era muy sofisticada y que ahora tenemos más integrada que es la segmentación de redes que es uno de los caballos de batallas del tratamiento de la parte OT en general bueno entiendo que es lo que me están preguntando que no es un 100% seguro no nos metemos en infraestructuras críticas que tiene su parte yo creo que convivimos muy bien creo que lo que antes decía Carlos respecto de cómo la protección de datos personales con la parte de seguridad más informática encaja muy bien con el ENS yo creo que el ENS es muy buen compañero de viaje en cualquier caso no es su enemigo de las protecciones de cosas muy específicas que nosotros tenemos bueno quería destacar esa parte en muchos sitios que hay sistemas muy viejos tipo MS2 XP cosas de este estilo que no hay Dios que mantenga la segmentación es como vital y la segmentación que era una ¿cómo se dice? una batalla pendiente del esquema nacional de seguridad lo hemos introducido con los conceptos estos de proporcionalidad ¿vale? pues Antonio que estamos casi en tiempo bueno no estoy casi en tiempo la segunda te queda la segunda rápida por favor respecto a la trazabilidad del software que se pretende realizar ¿beneficiaría la adopción de software libre por parte de las administraciones públicas? yo creo que impone un requisito lo que se tiene que hacer hay software libre que es de aficionados y eso le vamos a poner un freno y hay software libre que es muy profesional no sé si puedo decir marcas supongo que no pero vamos hay software libre de IBM por ir bueno ya he dicho marcas bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por atenderles y a mí me gustaría de verdad agradeceros el lujo de esta mesa en la cual sois verdaderamente los artífices de no solamente del primer esquema ni de su su renovación sino también del nuevo que estaría a punto de salir muchísimas gracias a todos por favor despidamos a a los ponentes ¿no? de esta mesa gracias 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 gracias